Buenos días compañeros en estudio, así es, usted recordará que ayer le dimos a conocer que el grupo de reacción inmediata Lobos, conocidos como la Fuerza Grill de la Policía Nacional Civil, capturó a dos presuntos pandilleros que pretendían atacar al piloto y también a los usuarios de la ruta 203. Esto ocurrió en la 9ª calle y 31ª avenida de la zona 7 capitalina. Como resultado, capturaron a William Rafael Moraga Rivera, de 23 años, y a Mario Crisfer Argueta Vázquez, de 21 años. A ellos se les incautó una pistola con una tolva y tres municiones. Se supone que cuando suceden este tipo de casos, generalmente los pilotos lo que hacen es suspender el servicio. Sin embargo, nosotros nos encontramos en el anillo periférico y 29 calle de justo a unas 10 cuadras de llegar al centro histórico para corroborar que este servicio está funcionando con normalidad. Y usted podrá observar en pantalla que la ruta 203 está funcionando con normalidad. Pero vamos a preguntarle a alguna de las personas qué es lo que opina usted. Buenos días, ¿qué es lo que opina usted en relación a que ayer hicieron capturas de dos presuntos pandilleros que iban a atacar un autobús del transporte público? Pues para mí está bien, señor, porque así es más, como le quieran, la policía está cuidando más y ojalá que siempre hagan justicia los jueces, porque después de rato los sueltan y siguen las mismas. ¿Usted qué ruta utiliza? Ahorita voy para la zona 1 esperando a un compañero estoy, pero yo casualmente casi no salgo, pero sí es peligroso andar en la calle, y uno por la necesidad pues tiene que andar a Dios. ¿Usted se siente seguro en los autobuses de transporte público? Pues fíjese que la verdad no mucho, porque en cualquier momento lo pueden asaltar a uno. Entonces sí es un poco riesgoso, pero como le digo, la situación es que tenemos que siempre andar en los buses y luego por la necesidad de ir a trabajar. Bueno, ya escuchó usted que para una persona este esfuerzo que han hecho los elementos de la Policía Nacional Civil es bueno, ya que están brindando seguridad a la población que en un momento son los más afectados por este tipo de hechos violentos. Pero vamos a hablar de otra persona. Buenos días. Bueno, por razones de que la persona se tenía que ir, no se pudo hablar. Sin embargo, este es un punto muy importante, ya que le estamos dando seguimiento a este caso. Ya la Ruta 203, como ya se lo dimos a conocer, está funcionando con normalidad, a pesar que ayer capturaron a dos sicarios, en donde afortunadamente lograron salvarle la vida no solo al piloto de este transporte público, sino también a los usuarios. Con esta información y con imágenes de Héctor García, regreso al set principal. Buenos días. Muchas gracias por este reporte. Es así la situación que se está viviendo. La inseguridad a diario que tenemos en Guatemala, en distintos puntos del país. Ya no solamente existen las famosas zonas rojas, Andrea, sino realmente estas zonas rojas se han extendido a tantos sectores a nivel nacional. Hablemos en el interior de la República, en algunas localidades apartadas. La delincuencia está creciendo. Definitivamente, Gadiel, pero acá es donde le rogamos a cada uno de ustedes la denuncia correspondiente. Si usted es víctima de algún presunto pandillero, de algún sicario, por favor, coloque la denuncia correspondiente. Brinde toda la información que los agentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público le soliciten para que ellos puedan iniciar, a raíz de esa denuncia, una investigación que genere resultados positivos, como ya se los hemos presentado.